hola señores que tal como están espero que se encuentren muy bien les va a hacer un vídeo cortito nomás quería enseñarles los nuevos personajes que están apareciendo ahora están apareciendo ahora, directamente tienen aquí a Kely, Kely con Kely tipo una avispa, es tipo una avispa si no me equivoco es eso, yo ya no voy a hacer su poder es un chingo yo le voy a hacer ok oh vaya es un cañón de sol, arma de sol nunca se cansa de crear armas ok Kely también tiene la habilidad de cambiar la resistencia de elementos de capacidad de amiga ok AP de 400 con HP de 2420, una movilidad de 2.3 bueno está bien para lo que es un minuto, para cómo empieza el ataque de largo de 200 con 350 eh daños de ataque de 60 con la desangela de miris si, perfecto directamente tenemos la habilidad de cañón láser ok si es una muy bonita mirada muy 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 bonita mirada también tenemos a la leona mira gira este acá la leona oh dios oh my god ese ataque normal de la leona si ese ataque especial es ah ok es 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 no 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 a la anterior leona, un AP de 360 con un HP de 33.000, un ataque corto de 1.750 y un ataque especial de 2.200, estaría bien, metería un poco de presión, no lo veo mal, si mete un poco de presión. Tiene un ataque poderoso acá. Bueno, llegamos, tenemos a Elefante de Hielo. ¿De Hielo? Ah, ok. Uno, dos bolas lancha. Ah, perfecto. Misión salida. Esto trae la nariz. Ok, ya listo. Y también antes de, veamos, 500 AP, un HP de 5.000, 58.000, un ataque largo de 363, un ataque especial de 3.630, muy legal. Y también tenemos la reducción de a Cris, no, a la avestruz. Es Luke Eddy. Eh, esta vez, mira, algo que ya pasó antiguamente, bueno, sí creo que hay una unidad similar, pero creo que es con, no es con él, ¿no? Tienen un daño de ellos, perfecto, con un daño de 220, eso es lo que nos van a regalar directamente, ¿no? Y lo que va a salir también es el Elefante Luke, ¿no? Se ve sencillo, la verdad, se ve muy sencillo la unidad. No se ve algo tan, tan poderoso, ¿no? Ese es el para el Thrilline, esos tres siguientes Luke, ese siguiente evento va a ser el Thrilline, directamente entre posiciones de gremio, ¿sí? Y bueno, bueno, se ve muy buena, sería bueno, probar las unidades, a ver qué tal, qué tal resulta, ¿no? A ver, dónde lo probaríamos, aquí, a ver, vamos a probar aquel. por tenemos el pick-up a nova, ano-va verano Eterno, el pick-up. no lo voy a pegar, no despacio, no despacio oh atreviesa, atraviesa señores, atraviesa, atraviesa las unidades Con el elok que se detuvo un poco el tanque que vino, pero veo que si atraviesa. Vamos a probarle una, que es lo más importante por así decirlo. 306, tiene el nivel máximo. A ver, tiene una grita más. Ah, simple soldados, a ver, vamos a probarlo. Ah, tiene buena velocidad. Vale. Ah, se pega alguien. Vamos, la doy es un día. Otra vez, ok, me la daña. Especial, es especial. Toma tu. Otra vez, toma. Muy bueno, muy bueno, hace muy buena presión. Y si no me equivoco, también tenemos a unas unidades por acá. Bueno, iconos nuevos, iconos nuevos después de esta pequeña actualización que hubo. Estaban free directamente, 4 unidades que estaban free. Los últimos de acá son, para comprar con medias, pero había una free gratis. Muy curiosa, muy curiosa, o sea, muy curiosa para hacerse especial. Las cuatro que están acá, ¿no? La de acá, o la de acá, y las dos siguientes, ¿no? Se ven muy ya, muy raras, de verdad. No sé qué tiempo estaba cerrado, no conozco mucho de ellas. Pero de todo, de todo, me quedo todavía con el sombrero, donde está el sombrerito. Ahí va. Y nada, pues señores, este es el video de hoy. Espero que les haya gustado este video cortito. Ya se me hace un poquito difícil darse un video mucho más largo. O de repente en directo, yo puedo hacerlo lo más bajo posible en este tema del video. O sea, lo más poco posible. Para que también sea corto y lo vamos a activar en el tema del video. Y nada, señores. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Y adiós.